Piden miles de dólares por el pelo de Cillian Murphy. Una parte muy personal de Cillian Murphy está a la venta, y no se trata de alguna pertenencia, sino de un mechón de su suave cabellera. Y todo parece indicar que después de su aclamada participación en Peaky Blinders y Oppenheimer, hay compradores dispuestos a ofrecer grandes cifras por obtener una parte del actor. Pero ¿cómo consiguieron cabello de Murphy? Aparentemente, durante las grabaciones de Peaky Blinders, un fabricante de pelucas cortó un pedazo de su cabello para que coincidiera con el postizo. A modo de prueba, incluyó una foto donde sale el nombre del actor escrito a mano. Lo impactante es el costo actual de su cabello, que estaría en casi 130 mil pesos mexicanos, y se espera que la apuesta suba si el actor se convierte en ganador del Oscar este fin de semana. Pese a que podría sonar como una compra bastante estrafalaria, en el sitio Paul Fraser Collectibles también hay otros objetos de famosos, como un libro autografiado por Martin Luther King, un documento firmado por Gandhi, o también parte del pelo de Justin Bieber o del rey del pop Michael Jackson. ¿Comprarías el pelo de tu artista favorito?